Apenas si logré llegar al avión Muy buenos días YouTube, ¿cómo estamos? Bueno, ahorita estoy en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma y en un par de horas tengo que tomar el avión que me va a llevar a la Ciudad de México y llego en aproximadamente 12 horas Me van a perdonar, yo quería hacer un video sobre un poquito el aeropuerto y quería platicar con ustedes pero como ya es tradición en este canal muy tarde Apenas si logré llegar al avión y ahí dentro les comparto un poquito más de por qué estoy yendo a México Qué bueno verle Segunda etapa de la Ciudad de México a mi ciudad natal, Oaxaca Me acaba de pasar una cosa que es por la que siempre utilizo mi clergyman cuando voy en público Ahora justo que estaba buscando cómo hacer estas tomas para el collage me detuvo una señora que simplemente quería contarme un sufrimiento muy grande que tiene en su familia con su hijo Y es por eso que es importante que los sacerdotes vayamos así para que nos reconozcan y para que la gracia de Dios pueda actuar a través de nosotros que somos instrumentos chiquitos A Oaxaca Ahora es cuestión de tomar las maletas y esperar a mi familia que me tiene que recoger Ahora no lo voy a grabar porque creo que es un momento no he visto a mi familia en bastante tiempo entonces va a ser un momento muy personal no es que no los quiera traer es que es un momento muy personal en mi familia ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina